En vida, nuestro siempre fue una mentira Una diagrosa, pero cruel, mentira Esas maravillas que se dicen Y te llaman en el fondo, si la triste De todo, mi vida se lloró en tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Olé por los caminos del sueño Y descubrí que el mundo era bello 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 ¡Suscríbete al canal!